Queremos enviar un mensaje en esta conferencia, por favor no haga la peligrosa travesía a la Unión Americana porque la época de la aplicación laxa de la ley en materia fronteriza en Estados Unidos se acabó. Queremos dejar muy en claro que la mejor opción para la gente es que se quede en sus países buscando ahí oportunidades económicas. Nosotros somos una nación amigable con los inmigrantes. Todos los años viene más de un millón de personas como migrantes a nuestra patria. Son bien recibidas. Yo sí quiero que quede algo bien claro en esta conferencia. Es que estas naciones tienen que generar más oportunidades para sus ciudadanos. Cuando asumí yo un cargo en la administración hace cinco años y cuando se me preguntaba sobre Centroamérica, se hablaba de la violencia, del narcotráfico. ¿Por qué no pensamos en Colombia? Pensemos en la Colombia de hace 20 años, comparemosla con la Colombia de hoy. Pensemos en El Salvador, en Guatemala y en Honduras. Hace cinco años eran los países más peligrosos del mundo. Sus tasas de homicidio eran altísimas, pero son países que han respondido apuntalando su seguridad, generando oportunidades económicas. Han reducido el crimen violento de entre un 30 y un 40 por ciento. Es un verdadero milagro. Yo espero que esta conferencia apuntale proyectos de desarrollo económico para el Triángulo Norte de Centroamérica. Hemos visto verdaderos milagros. Muchas gracias. Bienvenidos. 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 Bienvenidos.